En el marco de la 45a sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en Mazatlán, Sinaloa, el gobernador Manuel Velasco Cuello apoyó el pronunciamiento que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que los espacios plurales como la Conago contribuyan a enriquecer la discusión de las reformas que en estos momentos se tratan en el Congreso de la Unión. Destacó que es momento de buscar las coincidencias para sacar adelante las grandes transformaciones que requiere nuestro país para ser una nación moderna. El mandatario Chiapaneco expresó que comparte plenamente la visión del presidente de México en torno a trabajar todos unidos para elevar la calidad de la educación de todo el país, así como poner a revisión profunda el financiamiento educativo. Agregó que en el tema de la reforma energética hay coincidencia en que se abra un amplio y profundo debate en donde todas las voces sean escuchadas. Tanto Peña Nieto como Velasco Cuello estuvieron presentes en el encuentro con 30 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal.